Un enemigo invisible es capaz de poner nuestra vida en peligro. Hace unos meses me detectaron tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Ataca a todos los órganos y principalmente a los pulmones. Yo no lo sabía, pero se transmite a través de las gotitas de saliva que viajan por el aire cuando uno habla, tose, estornuda o escupe. Yo tenía sudoración por las noches, fiebre. Me sentía cansado, no tenía apetito y no dejaba de toser. Recibí un tratamiento gratuito en el centro de salud cercano a mi casa y lo seguí al pie de la letra. Por eso, ahora estoy totalmente sano. ¿Sabes? Te doy un consejo. Abre las ventanas para que tengas un ambiente libre de microbios. La luz solar mata los microbios de la tuberculosis. Ah, y cúbrete la boca cuando estornudes o tosas. La tuberculosis se cura si detectas la enfermedad a tiempo y cumples el tratamiento hasta el final. Si tienes tos y flema por más de dos semanas, acude al centro de salud más cercano y hazte una prueba de esputo. Es gratuita en todos los establecimientos de salud. La tuberculosis se cura. Es un mensaje del gobierno regional y la Dirección Regional de Salud Cusco.